Sin embargo fue al arco, gol, Pasquini, y gol. Están largas Junior, Junior Benitez que bien que la hizo, le viene quedando a parado de chamorro, que nace aquí, el remate, gol, y gol. Gol, a ver Marchesin, a ver el portero de la nube, el muchacho de San Cayetano, tendrá trabajo en esta seguramente. Camacho, Camacho, Camacho.